¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al segundo partido del día de hoy de esta LEC LALEC, la competición de máximo nivel en Europa. Yo soy Javier Sanabria Sharin y estoy acompañado en directo desde China, nada más y nada menos, que Champi14. ¿Cómo estamos, Champi? Buenas tardes. ¿Qué tal, Shari? Muy bien, con ganas ya de ver la LEC, disfrutando de ese partido entre G2 y Mad Lions. Todavía no estoy en China, sigo en mi casa, como podéis comprobar, pero bueno, hay ganitas también de irse para allá. Y bueno, partido interesante que tenemos por delante también, ¿no? Schalke 04 y Vitality, que fueron dos de los equipos más criticados la temporada pasada y tienen una oportunidad de redimirse en este desamarecimiento. Criticados quizás, Champi, dirían las malas lenguas con un poco de razón, incluso, ¿no? Ha habido algunos cambios por ahí, vemos cambios en la botlane para el Schalke. Hay rumores, hay indicios de que puede ser que Jack Tros incorporase al equipo a mitad de la temporada, ¿no? Se dice, se comenta, hay leaks de... Sí, se habla. Ahí, se habla. Pero, Champi, antes de que vayas el partido te quiero preguntar. En una serie en la que son dos partidos, dos equipos, perdón, de tabla baja, que han tenido sus problemas y tal, ¿en qué nos tenemos que fijar en este partido? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿O qué tiene que estar pendiente el público a la hora de ver esta batalla ahora? A mí uno de los principales atractivos de este partido es ver qué tal lo hace la gente que nunca ha estado en LEC, ¿no? Por ejemplo, Lavrov, Engie, pueden ser jugadores interesantes a tener en cuenta. Lavrov, de hecho, fue campeón del European Masters junto con Carfi en ese equipo de Big. Y, además, tanto Komp como él son griegos, por lo tanto, podemos esperar que tengan sinergia en la botlane, ¿no? Otro de los talentos exportados por Keef aquí en España, ¿no? Zace, que lo veremos debutar también con SK, que también entraba en ese roster que tuvimos, creo que en 2018, si no me falla la memoria. En 2018, por ejemplo, era cuando jugaba en Giants en la LEC, ser Nukes a lot. Ahora Nukes va a ser el support de Schalke, así que otra de las incorporaciones. Y me parece muy interesante, ¿no? Volver a ver algunos jugadores, otros nuevos. Por ejemplo, creo que Lavrov es del 2002, o sea, jovenfísimo el support de Vitality. Y Engie, la verdad, es que, bueno, lo que conozco de él es de verlo en Fanatic Rising la temporada pasada en el European Masters, a las órdenes de Alejandro. No hice una mala temporada y esta temporada en Francia en Vitality B no me terminó de entusiasmar demasiado. De hecho, creo que ni siquiera llegaron a la European Masters. Quedaron quintos, si no me falla la memoria, en la Liga Francesa. Y a ver qué tal, ¿no? Porque ya vimos que la temporada pasada, tanto Skins como Seiken venían de esa academia y no han dado los mejores resultados en el equipo de Vitality. No pudo ser. Bueno, también se hablaba mucho del tema de Milica, Champi, ¿no? Que no pudo jugar el split pasado. El tema de los visados parece que ese problema se ha solventado. Y por fin vamos a poder ver en acción a este jugador que tenía tantísimo hype cuando llegábamos a la Liga en el split anterior. Pero al final hubo esa bajona, ¿no? También para el jugador de no poder jugar y por fin poder debutar. Vendrá con hambre, ¿no, Champi? Vendrá con ganas de decir, voy a demostrar por qué he llegado a la Liga y que puedo levantar a este equipo de Vitality. Vamos a ver si lo consigue. ¿Qué opinas, Champi? ¿Qué esperas? Yo creo que sí, ¿no? Es que al final es eso, ¿no? El hambre del jugador contrapuesto con el no haberlo visto. Porque ha sido un split entero. Lo último que sabemos de Milica fue ese European Masters con Jainas. Bueno, la Iberian Cup, si no me equivoco, creo que la jugó también. Pero ya está. Luego en Vitality no lo llegamos a ver jugar. Ya sabemos los problemas que tienen a veces los jugadores serbios con el visado. Y ha sido un split entero sin saber absolutamente nada de Milica. Con las películas, con el visado, es todo... Sí, sí, está mal todo ahí. Es un poco por el emotivo. Pero bueno, ahora sí que ha llegado. Va a poder jugar. ¿Crees que va a ser el cambio? Porque muchas veces se achacaba a Vitality. Se decía, bueno, han jugado... Les está yendo mal. Pero el tema de Milica era muy importante. Era una de las claves del equipo. ¿Realmente crees que es tanta la diferencia, Champi? Vamos a ver realmente qué se pueden imponer ahora. Y como decía, Jainas incluso llegará a ser quintos en este segundo split de la Liga. ¿O crees que ha habido un poquito de exceso de sustancias o de triples y que no va a ser tan exagerado el cambio? A mí sí que me parece una gran mejora este Vitality respecto al de la temporada pasada. Al fin y al cabo mantienes cosas que funcionaban. Sobre todo Cabochard, ¿no? Que yo creo que es una figura elemental en este Vitality. El veterano lleva mucho tiempo compitiendo ahí en la top lane. Bueno, se decía que estaba en el EloHell, ¿no? Cabochard en algunas partidas decían que no era capaz. Pero bueno, vamos a ver, Champi, porque hablando de partido parece que pasamos ya a esa fase de Pixivans. Bastante rápido todo. Y a ver qué tal. Tenemos a Vitality en el lado azul. Va a estar el equipo de Shalken en el lado rojo. Vamos a ver esa fase de Pixivans. En la cual, Champi, de la partida anterior podemos al menos hablar de que Varus es un problema. Y quizás había que empezar a plantear, como de tanto de Gustati en China, que no se vea en partida. No se vea en partida. Un poco las reinas de esa línea, ¿no? Luego ya está la vertiente de los Roamers, que pueden ser Galio, Twisted Fate, Kasadin, que están apareciendo también mucho en la LPL. Pero claro, estamos en un metajuego en el que el Poké prima mucho y ahí Varus es un rey. Y en caso de que sea necesario cambiar de estrategia, cambias la runa, vas con Paz Letal, se convierte en un DPS y puedes cambiar completamente el draft. Pues ahí está el motivo de por qué no vemos a ese Varus. Está baneado. Tenemos el ban de Tram del Syndra. Ahora, como tú bien dices, prioridad en medio, que también estuvo baneada la partida anterior en el lado rojo en este caso. Tenemos a Karma fuera de la ecuación también. Y ahí está Kalista, que junto a Varus iba a estar fuera. Y Thresh, de nuevo, Champi, que estuvo baneado la partida anterior y aquí también queda fuera. ¿Qué ha pasado con Thresh? Porque en el split anterior lo veíamos piqueado, baneado alguna vez, pero no tanto. Le da más valor ahora, ¿no? Gana mucha importancia y Lavrov era muy conocido por su Thresh. De hecho, generalmente, recuerdo a Lavrov un support playmaker, pero lo vamos a tener con Zoe. Teniendo en cuenta que Varus, Kalista, están baneados y que Shalke 04 se ha quedado con Aphelios, seguramente veamos a Freya a las manos de Compi, que es uno de sus mejores personajes. Pues ahí lo tenemos, la combinación de Yuumi y Ezreal, Champi, ningún secreto, lo van a acompañar con este Azir también. Y otro campeón que se quedaba bloqueado la partida anterior y aparece ahora en el draft para ser jugado, va a ser ese Graves también, Champi, que estaba desaparecido en el split anterior, pero a través de los cambios, de los buffos, parece que se va a volver una fuerza a tener en cuenta en competitivo, porque lo hemos visto baneado ahora y ha piqueado instantáneamente. En general lo que estamos viendo son dos composiciones muy similares, tanto en el lado de Vitality como en el lado de Shalke no fear. Van a jugar ambas composiciones al front-to-back, van a intentar quitear, estamos viendo un support de Ardent que se van a empezar a poner de moda, y además Nukes era un buen jugador de este tipo de supports, junto con Aphelios tiene un escalado brutal. Y en el otro lado más de lo mismo, Yuumi con el Ardent, Ezreal tiene esa movilidad y tienes un DPS en medio. Vamos a ver si va a optar por el Cometa Arcano, que se juega muchísimas veces para tener la prioridad en línea, sobre todo en la LPL, o por el Compás Letal, que es lo más habitual aquí en Occidente. Y en el otro lado lo mismo, Graves, uno de los reyes de la jungla, van a banear Jarvan. Yo creo que tienes que quitarte de en medio a Olaf, porque acompañando a Yuumi es una dupla que vemos muchas veces que funciona muy bien para Ferengage. Lo bueno es que el matchup de la jungla sería favorable para el Urox, al fin y al cabo puedes quitar relativamente fácil a este Olaf con el Graves. Pero vamos a ver, porque el que se queda afuera también en Champions ahora es este Wukong. Después del rework ya vimos que en solo kill era un problema. En competitivo está claro que también va a ser una prioridad, estaba piqueado la partida anterior, y de nuevo vemos un campeón con el que no quieren lidiar, lo van a quitar aquí también. Y ahí está el van de Olaf, en este caso de manos del equipo del Schalke, y vamos a ver ese último van, Champi, antes de pasar a finiquitar un poco las composiciones de equipo. Has baneado ese Wukong, Atrox me puede encajar también como un van, Renekton, teniendo en cuenta que vas a jugar contra Ezreal, Yuumi teniendo a Felios Lulu, vamos a darnos cuenta de que la bold lane va a perder mucha importancia en los primeros minutos de la partida, y con Graves quieres líneas con prioridad, quieres algo que pueda asegurarte, siendo blind pick posiblemente esa presión en el carril superior. Wukong gana prácticamente todos los matchups, hemos visto que antes ganaba G2 con ese Mordekaiser, pero creo que el impacto de Wukong ha sido irrelevante, y más cuando lo vive a van a nivel 3, y va a ser eco, finalmente el van, una elección relativamente interesante, porque no es un personaje muy prioritario, pero sobre todo quitándole un pick que puede ser de confort para Vedade. Sí, parece que han ido más un poquito a banear al jugador, vamos a ver esa selección esta vez para el lado del Schalke, que tiene esa primera elección de campeón, y como tú bien decías, Champi, en la calle central, Syndra, Cire, Zowie, no se suele salir mucho de ahí, podría estarle blanco abierto también, pero bueno, Zowie asegurada, y vamos a ver cómo responde el equipo de Vitality, con Skarner. Va a ser Skarner, ¡guau! Esto sí que me llama muchísimo la atención, llevo sin ver a Skarner muchísimo tiempo. Y además lo han tenido claro, lo han ido directamente a coger ahí, Skarner, vamos a ver ese Skarner, podría ser un Orn para acompañar también, Skarner un campeón, bueno, tuvo su momento de brillar, pero no es especialmente popular, vamos a ver ahora qué tal funciona aquí, y a ver cómo responde el Schalke 04 ante este pick que Champi, entiendo que no tendrían muy preparado, es un poco sorpresa. Si no me falla la memoria, NG jugó Skarner en los playoffs de la LFL, creo que fue el último Skarner que vi, no recuerdo el partido, creo que fue contra Game World, pero no estoy seguro, el caso es que NG lo ha jugado, por lo tanto es posible que Schalke 04 haya tenido en cuenta, teniendo en consideración que era una de las nuevas incorporaciones de Vitality, y que es algo extraño, me gusta mucho el pick de Skarner contra Zoe, porque la principal movilidad de Zoe es la R, pero realmente es una movilidad de un poco bait, porque vas a volver a la marca, entonces para Skarner va a ser muy fácil de negar a esta Zoe, además lo va a tener muy difícil a Bedaghe para jugar esta línea, porque Azir generalmente se juega para ganar presión del nivel 1 al 3, y ahí es donde lo pasa mal Zoe, Zoe hasta que no tiene el capítulo perdido, no puede limpiar las oleadas, o al menos los caster minions de un padel estelar, por lo tanto es muy difícil disputar esa presión de medio, que hablábamos de que era clave, para que el Urox pudiera empezar a hacer snowball en la jungla. Pues va a ser importante que tengamos clave, bueno, tengamos clave esa prioridad de Azir al principio de la partida, lo que hemos visto también, Champi es en el carril superior, el Orn contra Maokai, hay cosas que no cambian, ¿no? Champi al final estos dos campeones muy potentes, aportan mucho al equipo, Orn ha recibido cambios, ha recibido nerfeos, Maokai sigue ahí también, campeones safe, que no son muy playmakers tampoco al principio de la partida, pero que van a cumplir su función, y el matchup de la jungla, este Graves contra Skarner, Champi, que aquí es donde quizás sea un poquito más extraño, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Quién va a tener más impacto? ¿Puede funcionar este Skarner? ¿Es arriesgado? ¿Qué te parece? Graves es God Tier, o sea, estamos hablando que junto con Trandel, Olaf tal vez es de los junglas mejor posicionados en el meta, pero me parece un draft excepcional para jugar Skarner. Tienes iniciación de largo rango con el Orn, vas a tener esa velocidad de movimiento extra y esa herramienta de iniciación con Yumi, hablábamos del ban de Olaf, porque normalmente quieres un personaje que corre hacia adelante para acompañar a esa Yumi y que pueda utilizar el capítulo final, y esta vez con Skarner lo vas a tener. Además, funciona bien como counter-pick de Avedage, por lo tanto deberías de ganar el 2-2 de medio, y Engie, como te digo, lo ha jugado, lo jugó los ríos de la LFL, que no hace tanto de ello, estamos hablando de tres meses atrás, por lo tanto es un personaje que forma parte de su Champion Pool, y creo que si había un momento para secar a Skarner, era este. Efectivamente, bueno, lo que tú dices, ¿no? Si no tenemos al Olaf, que es el que va corriendo por excelencia, ponerse en la cara del rival, pues Skarner puede cumplir un poco esa función, no quizás de manera tan efectiva, porque al final le puedes parar, pero sí que tiene ese boost de velocidad, y al final, al momento que se acerca un target, dejarlo aislado. Champi, te quiero preguntar, en el carril inferior, R al Yumi contra este Afelios Lulu, comentabas antes que cuando tienes un R al Yumi delante, poco puedes hacer al principio, asumo que entonces la presión va a ser a favor del equipo Vitality en las primeras partes de la partida. El tema es que algo muy importante, y lo estamos viendo, es que teniendo un matchup de tankers en el carril superior, que son contra Maokai, era muy importante no hacer pool. Entonces ninguna de las dos botleys lo va a hacer, la diferencia está en que el Urux va a hacer un puffing de top a bot, por lo tanto puede tener incidencia en este carril inferior, y Skarner va a hacer lo contrario. Ahora mismo Vitality tiene que pelear esa presión, de hecho fíjate que Lavrov ha ido también a por Targon, en lugar de ir a por la daga. Normalmente con Yumi lo vas a llevar, casi todos los supports van a llevar el Targon, porque funciona mejor que la daga, pero con Yumi es muy fácil conseguir oro con la daga realmente, y es que Vitality quiere conseguir esa presión de línea porque el plan de partida de Shalke 04 pasa por intentar presionar ahora que Aphelios tiene el Calibrum, rebotar esa wave, y ese que sea el momento que aproveche el Urux para buscar al gankeo. De todas formas es lo que comentas, ¿no? Vitality ahora mismo es quien tiene presión. Pues aquí abajo los vemos, ¿no? Bastante cómodos, y como tú bien decías, al final cuando tienes esta Yumi al lado, inevitablemente lo vas a pasar mal. En el medio, el que vemos ahora un poquito pushado es este Azir, ¿no? Está un poquito contra las cuerdas, y la partida bastante calmada. Primer dragón, que será este dragón de montaña, dragón de tierra. Milicha, ese medio champi que tiene muchos ojos encima, y que también tiene bastante presión, porque después de tanto hype que se creó el split anterior, poder jugar al fin, se estrena con este Azir. Queremos ver qué se puede esperar de él, y qué impacto va a tener en la partida, en un Vitality que, lógicamente, no puede repetir el split anterior. De momento, Milicha tiene muy bien colocada la wave, está incluso planteándose congelar ese canon, va a tener una línea muy segura, creo que puede hacer prácticamente lo que quiera con Zoe, y además al ir de galletas va a tener más sustain. Fíjate que ha ganado los primeros tradeos, Zoe ya se ha quedado sin pociones, ha perdido también gran parte de su mana, y en cambio Milicha está un poquito más seguro. También importante, a ver, Daga ha ido por desmaterializador de subnitos, porque sabe que es una línea muy complicada la que tiene por delante. Bueno, lo va a intentar jugar de la manera más segura posible, como bien decías, Azir al principio bastante tedioso, hasta que Zoe empieza a tener algunos objetos, Lurox que ha limpiado la jungla ya, se va a dirigir aquí a hacerse el cangrejo, ese dragón que se atrena en un minuto, pero bueno, la partida al principio, pues entiendo que va a ser un poquito más lenta, sin muchas kills tampoco, y muchos ojos encima de este Skarner también, que a ver si puede ejecutar ese plan, porque ya sabemos que Skarner, en el momento en el que pilla a alguien, ese target seguramente esté muerto, especialmente con la composición de equipo que tiene Vitality. Sí, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que al principio del draft veíamos que ambos equipos tenían composiciones muy similares, ¿no? ADK se escalan bien, con su post de Arden, además Vitality añadía ese Azir para tener un componente más de front to back, pero luego cerraban la composición con el Skarner, casi me cuesta hasta decir el nombre del personaje, y con el Lord, ¿no? Que te aportan un poco más de iniciación y sí que van a querer jugar en espacios abiertos. En cambio, el Skarner 04 yo creo que quiere permitir que Skarner esté Graves, y es que el plan de partida de los dos equipos es exactamente el mismo, y por eso estamos viendo estos cuatro minutos muy tranquilos, Puffing inverso de los junglas, y que no ha habido realmente acciones en ninguna de las líneas, prácticamente ni han tradeado. No, está muy tranquilo, sí que vemos ahora aquí a G que va a acercarse a la… pronunciar este nick es como complicado, ¿no? ¿Te sale ahí… me sale a decir G? ¿Es NG? Sí, es NG. Es NG, y sale, y veo la N al principio y no puedo evitar omitirla. Pero bueno, NG con este Skarner, que se acercaba al carril inferior, pero no creo que vayan a buscar mucha acción tampoco, de hecho están volviendo a la base. Aquí la bot en el sal que 0-4, bastante tranquilos. Primeros bugs, empezamos a ver en la partida, ¿no, Champi? Primeras compras, vamos a coger objetos o algo un poquito más de daño, esa Zoe que ya está volviendo al carril inferior. Los dos midlaners con el teleportar también, nada nuevo. En la top lane también. Esos cambios al teleport, Champi, que no sé si tiene intención de hacer que se viera menos, pero esta sigue siendo la Summoner de Spell por excelencia en todas las partidas. Los cambios al teleport lo que hacen es sobre todo que gane mucho valor en personajes como Maokai, que con esa velocidad de movimiento extra van a poder buscar el flanco. Y muy importante, me parece lo que comentabas, ¿no? Primer va aquí en el carril central y tenemos a Bedage con Cristal de Fafiro y Tomo Amplificador. No ha podido completar el capítulo perdido, que hablábamos de que es un objeto importantísimo en Zoe antes de llegar al nivel 6, porque es lo que le permite disputar la presión de línea. O sea que Milicha ha salido del early game genial realmente, aunque la diferencia en súbditos sea solo de tres. Ha podido presionar la línea hasta el punto que ha querido, ha forfado el back de a Bedage antes de que pueda completar ese medio objeto. De hecho, a Bedage ya ha gastado las cargas del dematerializador de súbditos y yo creo que es Vitality quien sale gran favorecido de este early game. Es cierto que solo son 200 de ventaja en el marcador de oro, pero sobre todo teniendo en cuenta el plan de partida. Sí, nada, muy loco. Bueno, hablando de objetos también, en la parte inferior tenemos a Serreal que tiene la lágrima ya, un pico para Felios, un poquito estándar, ¿no? La ruta que van a seguir. En principio de Real, que no es el campeón más dañino al principio cuando está solo, pero con esta Yumi al lado, es que Champi, los tradeos se ven de forma más optimista también. Sí, estamos empezando a ver como el equipo de Shalke 04 quiere hacer algo, ¿no? Quiere aprovechar que a Bedage ha conseguido un poco de presión de medio, quiere aprovechar sobre todo ese pick de Graves, porque cuando estás enfrentándote en este matchup de la jungla, vas a querer castigar al Skarner, pero en cambio Engie tiene otros planes, intenta incluso defender ese cangrejo de Río, se lo va a terminar quedando finalmente el Urox, pero fíjate que si hubiera conseguido ese cangrejo Engie, la diferencia de súbditos en la jungla hubiera sido abrumadora para la jungla de Vitality. Pues sí, lo más cercano a una pelea que hemos visto, ¿no? Ahí tocarse un poquito la cara para llevarse el cangrejo, pero bueno, finalmente es para el Shalke, es a la Engie que se desplaza hacia la zona del dragón, le van a ver con el Guardian, la zona está bastante bien controlada, va a ir pillando también esos pilares, ese pequeño minijuego que tiene Skarner, ¿no? Que tantos odian. Y bueno, el carril superior, que prácticamente Champi es que la cabana y nos lo ha enseñado, ¿no? Porque saben lo que hay, saben que un Maokai contra Ornn, bueno, no es lo más entretenido al principio, y simplemente se van a farmear y van a escalar, que es lo que les interesa a los tanques. Es un matchup que no existe prácticamente, en el que Ornn no debería de matar a Maokai, y Maokai más de lo mismo hacia Ornn, donde sí que debería de tener cierta ventaja el top laner de Vitality, puesto que con la pasiva de Ornn no tienes que vaquear para comprar, lo cual te permite manipular las oleadas un poco más fácil, y también que el daño porcentual en base a vida máxima del enemigo que tiene Ornn, le hace ganar estos tradeados contra tanques, pero estamos hablando de una diferencia mínima y muy virtual. Sí, muy poquito ahora mismo, bastante igualado, bueno, ahora nos lo muestran aquí de hecho, como se están pegando los dos pedrolos, pero bueno, no va a llegar la sangre al río tampoco, y abajo, donde sí empezamos un poquito de diferencia en Minions, es en este E-Real, ¿no? Con esa ligera ventaja que tú bien decías, ¿no, Champ? Y decías, bueno, es que al principio contra E-Real Yumi lo vas a sufrir, y también el primer dragón que se lo va a hacer el equipo Vitality sin ningún tipo de pelea ni nada, o sea, lo tienen ahí fácil, no hay visión, se lo terminan, y la prioridad era para ellos en bot, así que dragón asegurado. Dragón para el equipo francés, Vitality que se lleva el primer objetivo neutral de la partida, Compi intentaba aquí también aportar algo de daño junto con Lavrov en este carril inferior que tú comentabas, ¿no? Que es la principal ventaja del equipo de Vitality, y sobre todo empiezo a echar en falta a Lurox. Sí que es verdad que ha intentado tímidamente invadir la jungla de Engie, también ha conseguido disputar ese cangrejo de la parte superior del río, pero estamos viendo un Skarner que no ha sido castigado en ningún momento de la partida, y muy cómodo en estos casi 10 minutos primeros de la partida. Sí, y sabemos que Graves en el departamento de daño y de duelos no va mal, no va mal, el que saca la pistolita, pues eso, para enseñarla es un parguela, ¿no? Y aquí tenemos a Lurox, que ya es nivel 6, también las ultis empiezan a entrar en juego, de hecho, en varias de las líneas, así que ahora quizás sea el momento de que haya un poquito más de acción. ¡Ojo! Y cuidado, porque Engie va con Yuumi, no sé si van a plantear algo, pero cuidado porque hay planes, ¿eh? Esto me gusta, tienes que limpiar todavía la jungla superior, por lo tanto es lógico para el Shalke 04 que Engie se mueva por la zona y además es real, se puede quedar solo en botas, y que pueden intentar buscar aquí la iniciación, de momento es Milika, quien está intentando baitear, pero se puede haber quedado venido. Sí, 3 contra 1, se ha lanzado ahí el solo, no lo he entendido muy bien, ha entregado la primera sangre gratis completamente, no se imaginaba que estuvieran ahí, ha sido Champi un poco raro, ¿no? Una First Blood que yo no me la he creído hasta el final, digo, ¿qué está haciendo? Pero bueno, Milicha un poquito quizás la presión, los nervios, se ha tirado para adelante y les ha regalado la primera sangre y potencialmente el Heraldo también. Sí, esto debería de ser Heraldo para el Shalke, porque incluso Niuke se ha rotado hasta aquí, pero van a respetar de momento a Engie, que tampoco sabían nada de Lavrov, porque no lo están viendo en el Garl Inferior con Comp, y yo creo que la idea de Vitality con esta jugada era que Milika se mostrara en medio y aprovechar que tenías a Engie con Lavrov para buscar una pelea en superior a numérica cuando tienes el Flash, tienes la Falange Imperial y puedes buscar una play sobre Avedage, ¿no? Lo habíamos comentado que Vitality debería de ganar los 2 para 2 y que además tienen potencial a partir de nivel 6 para castigar a esa Yumi, que al ir del libro de chifos puede llegar a tener el limpiar, pero en ese caso no lo tenía. De todas formas, yo creo que Milika no se esperaba comerse la burbuja sonnifra y sobre todo el que no se esperaba era Niuke por la zona y ha terminado muriendo sin gastar ni siquiera el Flash. No se han entendido del todo bien, parece, pero bueno, lo que se están entendiendo es que se van a hacer el Heraldo de la grieta aquí, lo están terminando, bueno, lo están bajando muy, muy rápido. No parece que va a haber ni siquiera respuesta por parte del Shalke, así que bueno, pierde la primera sangre, pero al menos se lleva en este objetivo. Vemos cómo la botlane va a moverse hacia el carril superior ahora. Va a tener que hacer recall también este Orn para cambiarse la parte del mapa y Maokai que parece que va a hacer lo propio, así que cambio de líneas aquí, lo estándar también. Y bueno, vamos viendo cómo va cogiendo objetos este Orn también ya, con esa camina, esa capa. Tiene también el catalizador, Maokai también tiene objetos, defensa, resistencia mágica. Ya va a ser complicado matarlos y espadón también para este Aphelios, así que poquito a poquito van cambiando, Manamun en Ezreal. Vamos avanzando y tocando la torre. Son cambios de líneas que entiendo que lo haces para querer sacar la primera torre con el Heraldo, para intentar sacar ventajas, porque sabes que tienes la ganada fertera para limpiar la oleada y Cabochard también tiene la definitiva, por lo tanto es prácticamente imposible para el Shalke diver a este Orn, mientras que tú con el Heraldo en top deberías sacar la primera torre. Me llama la atención realmente que Shalke 04 no haya querido responder de otra forma, porque tenía presión en medio y podrían haberse planteado incluso defenderlo, pero han querido jugar el crossmap y evidentemente esto le va a salir bien a Vitality que tenía el Heraldo y le va a dar tiempo a volver a cambiar esas líneas para pelear el segundo dragón de la parte. Vamos a ver, y fíjate porque es que igual ni siquiera la tiran, Cabochard todavía está aguantando ahí, bueno, quedaban la enharva muy tocada con esa última placa, pero es que el tradeo completamente a favor de Vitality y fíjate porque Heraldo posiblemente quizás no va a dar el siguiente cabezazo, se lo llevan finalmente también, hubiera sido bastante desafortunado, pero bueno, Vitality que pierde la primera sangre, va perdiendo en oro, pero no da la sensación, ¿no Champi? Cuando miras el mapa y las decisiones que están tomando, parece que no van tan mal realmente. El tema Shining es que antes del minuto 14 y es por eso por lo que comentamos muchas veces que el primer Heraldo es tan importante, las placas hacen que la torre aguante mucho y además aguanta más cuanta más gente hay alrededor de la torre y cuantas menos placas tiene, por lo tanto esa última placa que queda en bot es prácticamente imposible de derribar para el Shalke 04, pero en cambio el cabezazo del Heraldo es daño verdadero, por eso vemos muchas veces que los junglas apuran hasta el final cuando a la torre ya le queda menos de la mitad de la vida para tirar el Heraldo, porque saben que con eso se aseguran ya la primera torre y no tienen que castigar la torre cuando más armadura tienen. Bueno, vamos a ver porque Amedag es adelantado bastante, van a perseguir con esa Yume a ver si lo pueden pillar, tiene que flashear por encima del muro para escapar de la grúa que venía al carril central, pero bueno, buen intento aquí al menos de forzar algo en el carril de en medio y Amedag es que está a salvo, pierde ese destello, pero bueno, buen movimiento y aprovechando lo que tú decías ese Yumi más Skarner, Champi que te pone muy rápido, te pone a tope cual jefe de equipo y se ponen a perseguir y casi se lo llevan, bien forzado al menos. Pues sí, consiguen el destello de Amedag y consiguen sobre todo la tan preciada presión de medio para buscar este segundo dragón elemental. El hecho de que el dragón sea de nube significa que la grieta va a ser tanto de Oceano como Infernal, puede ser una de las dos y son posiblemente las dos almas más importantes del juego, así que van a ser un dolor de cabeza para Schalke que ahora mismo lo único que quiere es escalar tranquilamente y buscar esos tres objetos en la felia. Pues a ver, Nukes que estaba paseándose por el carril central también, están quitando guardianes, están planteando ese dragón, los jugadores de Schalke están aquí, parece que pueda haber Harana porque tenemos a Orn en el carril superior pero tiene el teleport, tenemos a Enji aquí con Yumi en su interior también, deseando meter la carrerilla y la grúa pero parece que el dragón se lo hace de Schalke 0-4 sin más resistencia que eso, Champi. Cabo Char tiene teleport, tiene también la ulti, creo que Vitality simplemente llega tarde y con un personaje como Skarner a veces es difícil robarlo porque no tienes ningún salto ni nada que te permita entrar al pit del dragón salvo el flash y evidentemente no vas a utilizarlo para eso así que dragón que regala Vitality me pareció un objetivo súper importante para ellos y no han querido ni pelearlo. Es cierto que los dos equipos lo hemos comentado al principio, tienen planes de partidas similares pero ya que te has llevado el primero y tienes presión de mapa podrías haberme intentado. Sí, y lo curioso es que luego Cabo Char se ha empezado a desplazar, ¿no? Ha sido como un poco, van con un poco de lag, ¿no? Bueno, se están moviendo ahora y Cabo Char que ha llegado hasta aquí para irse ahora finalmente dice, bueno, yo me voy a comprar, tengo oro, vamos a ver qué saca, las placas que van a terminar ya pronto. Bueno, aparte de la primera Sangres tiene una partida con pocas kills, la verdad, poco movimiento. Sí, sí. Estamos viendo las típicas partidas de equipos también quizás, Champi, desconfiados, ¿no? Como pasaba el speed anterior al principio, que los equipos iban un poco con miedo, también están jugando equipos aquí que tienen cambios y que a lo mejor no están muy cómodos, así que, bueno, vamos a ir como van a ir a jugar a lo seguro 100%. Así que no habrá tanta acción quizás, ahora están presionando Carmi Central el equipo del Salke y a retirarse de nuevo y a seguir farmeando poco a poco para buscar la pelea en el momento adecuado. Ahora han desaparecido las placas, por lo tanto, con lo debilitada que está la torre de bot debería ser el siguiente objetivo para el Salke porque aguanta muchísimo menos de lo que lo haría hace un minuto y solamente está Milika para defenderla. Además, Milika, si no me equivoco, acaba de subir ahora a nivel 11, pero así sí que tiene destello lo que no tiene es Teleport. Y sobre todo también, algo que estaba muy pendiente, hemos visto vaquear a Comp y quería ver a por qué build iba, porque estamos viendo que es una partida muy buena para ir Trinidad, pero la tendencia a nivel internacional es ir a por la nueva build, entre comillas, que ha salido de Freal, que te permite tener unas estadísticas brutales y ser súper tanky, que es, bueno, el maramune normalmente, luego vas guante letelado y luego vas con el baile de la muerte. Eres prácticamente más tanque que un tanque y sigues pegando como una de carne normal y se la hacen todos los tiradores con Freal en la LPL, que es un poco la poca competición que tenemos ahora. Se la hacen todos independientemente de lo que tengan delante y aunque fuera una muy buena partida para ir. Independientemente de un matchup. Sí, sí, completamente y les da igual. O sea, y en una partida como esta que es muy buena para ir Trinidad. Esperaba que Komp fuera por la build de esta nueva, pero viendo el aguijón sabemos que va a ir a por Trinidad de segundo ítem. Sí, bueno, parece que aquí en Europa tenemos nuestras bellas tendencias, ¿no? Un poco raro. Dejar Varus abierto, hacerte esa build, bueno, un poquito... Nos gustan cosas distintas. En tanto Milicha que venía a defender esa carrera inferior que tú decías, uff, se lleva un poquito un toquecito en la cara también, por si acaso. Ya empezamos a ver objetos en Zowie, ya empieza a picar también esta Zowie. Comerte un slip es prácticamente pues la muerte garantizada seguramente. En el carril central vemos ahí como hay un poco de movimiento entre lo que sea las botlines, ¿no? Se están ahí apoyando, farmeando tranquilamente y es real que, bueno, tampoco tiene prisa, ¿no? Champi dice, bueno, yo me voy a quedar farmeando hasta que tenga mi Trinidad y Jordan tranquilo. Engie que se aproxima al carril inferior pero no va a conseguir absolutamente nada. Claro, lo bueno que tiene Vitality es que su tirador tiene un power spike en dos ítems y realmente Azir también tiene power spike en dos ítems. Ha ido por el diente de Nashor y en el segundo objeto va a pegar bastante y en cambio Shalke 04 tiene que esperar el tercer objeto de Acelios tiene que esperar también a que Lurox posiblemente tenga un tercer objeto con dos realmente Graves está bien pero no como principal fuente de daño y Avedage ahora mismo debería de ser la principal herramienta de midgame de Shalke 04 pero ha tenido que gastar oro en ese QSS que es súper importante el Fajin de Mercurio porque es el principal objetivo de Engie va a ser esta Zoe. Ahora con el Fajin de Mercurio seguramente tenga que cambiar de target. El problema de esto es que justo estos 1300 de oro que gastas en el QSS te acercan mucho al Orbe del Olvido que es el power spike más importante que tiene a Zoe. Una Efs tiene Eko de Luden y Orbe del Olvido ya pega muchísimo hasta Zoe. Sí, pero es un poco grave que llevemos casi 20 minutos de partida y no hayamos visto ninguna ulti de Skarner todavía porque normalmente en el momento que tienes ese Quicksilver en el momento que tienes el Fajin ya has tenido que sufrir un poco antes pero ahora ya en el momento en el que Engie consiga alcanzar esa Zoe ya no le va a servir de nada y espérate porque probablemente se lo haga también a Felios muy pronto y con su moda sumado a la protección de Lulu con el crecimiento salvaje quizás ese Skarner no es tan efectivo a la hora de aislar un target. Estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho creo que Engie también lo sabe y ha ido a por la gloria justiciera y yo creo que ahora mismo el principal rol de Engie así como al principio debería ser buscar a Bedag y buscar el 2 para 2 pero con la primera sangre que ha dado Milicha ese plan de partida se ha frustrado yo creo que ahora mismo Engie es como otra ulti de Ornn sé que suena raro pero cuando tú gastes la llamada del dios de la forja Engie simplemente se va a poner a tope como tú dices ¿no? para correr con la gloria justiciera el Predator y la velocidad de Yumi y va a servir como un no sé cómo decirlo un obelisco lanzándose a toda velocidad con el capítulo final de Yumi. Para condicionar bueno como puede condicionar también los 20 segundos que quedan para ese siguiente dragón que bueno decíamos antes que lo habían regalado a Shark 04 como también regaló el Shark ese primer dragón que se va a Vitality pero parece que ahora sí que puede haber pelea al menos ahí teleportar al medio ahí también por parte de por parte de KOM y se va a unir al resto de su equipo con esta Yumi también llega el resto parece que ahora sí puede haber pelea cuidado con esto porque ya hay bastantes objetos en acción Champi y yo creo que ahora que sí la verdad que se exponía un poco lo van a dejar dormido pero lo protege el resto del equipo y a plantear este Drake y ahora sí va a haber pelea aquí Champi este dragón sí que es importante para Vitality anterior creo que no lo deberían de haber regalado pero con este sí que empiezas a buscar ese alma de Oceano que es muy importante en personajes como Orn y como Skarner evidentemente el Shark no lo quiere regalar y tenemos teleport cuidado teleport Lurox se quiere meter también la última Filius es buena se mete por encima se le va finalmente este Rave llega la llamada del Dios de la Forja que se empieza a pegar también ahí está Maokai por detrás deja ruteado a todo el equipo es muy buena para entrar el resto del equipo de Shark también ahí tienen que flashear para atrás la faranja imperial llega en medio de todos también termina muriendo Lurox a manos de este R que va a estar muy tocado tiene que separarse también para atrás termina cayendo Orn que no es suficientemente tan que Compe está pegando muchísimo tiene a Yuvi dentro estoy a tope por España se empieza a pegar también se tira para atrás sangre como pegaba ahí y finalmente ha sido el equipo de Vitality el que se llevaba esto aunque recordemos que el dragón ha sido para el Shark Champi ¿quién gana? aquí yo creo que Vitality por eso te comentaba que era tan importante en esta partida de Trinidad que aunque normalmente vayas de Guantelete vas a estar protegido por Yuvi tienes Frolding realmente no necesitas esa resistencia sino que lo que quieres es el daño de la Trinidad y lo hemos visto ¿no? Yuvi todo el rato encima de Compe hablábamos de que muchas veces podías utilizar a Engie como iniciación pero realmente aquí estás jugando Front to Back quien inicia su Doamne busca el teleport gasta la definitiva pero el equipo de Shark 04 se encuentra partido y no puede seguir la iniciación de Maokai cuando entran Milcha los desposiciona con esa palanca imperial y el principal damnificado de esto es Lurox que había gastado sus recursos para robar el dragón y luego no ha podido aportar a la pelea donde Compe ha terminado prácticamente con la totalidad de la vida después de llevarse esa doble pues ahí está las kills para Erreal que van a ser tremendamente importantes 2 a 0 y lo que tú decías Champi Trinidad terminada ya Trinidad terminada dos objetos acabados en Erreal al minuto 19 bastante peligroso sobre todo con esa Yuumi y mira el daño que se ha hecho en la teamfight es que Erreal realmente se ha paseado completamente ha sido muchísimo lo que ha aportado ahí y bueno más que más que otra cosa ha sido lo que dices ¿no? cómo se ha partido la pelea y lo complicado que ha sido a pesar de que la ulti de Doamne ha sido bastante buena realmente la iniciación de Doamne era muy buena pero fíjate en la gráfica de daño es del loco o sea has hecho 5k en una teamfight es una barbaridad lo que ha hecho Compe esta pelea lo que ha podido pegar de gratis y sobre todo también ¿no? que teniendo a Yuumi encima además Yuumi ya con el Grial y tal eres prácticamente inmortal y además Yuumi te buffa muchísimo las estadísticas de daño por lo tanto de verdad que me gusta mucho la adaptación que ha hecho Compe porque me esperaba que hiciera como todo el mundo ¿no? siguiera el rebaño y optara por la huel de Guantelete de Ferrell pero era una partida para el Trinity y lo estamos viendo pues ahí está ahora Vitality por fin bueno a pesar de eso siguen por detrás en oro ¿eh? o sea tú miras el marcado y dices cuidado de hecho la partida yo creo Champi que tampoco está decidida en absoluto 2 a 2 en el marcador los dragones al final terminan siendo para el Shark igualmente tenemos a esa a esa Lul también con el Arden con ese Arden que eso es peligroso también para potenciar a su tirador y bueno la siguiente pelea sí creo que puede ser clave ahora de decidir quién se lleva quién se lleva esta partida pero bueno de momento minuto 20 y no está todo el pescado vendido aunque la torre central puede llegar a caer aquí a manos de Vitality sobre todo con este Nardo perdona Sharin el problema es tanque aunque el Lurox haya completado ya el filo oscuro de Dractar tenemos a Zoe con el Fagin de Mercurio a Celios con el Fagin de Mercurio por lo tanto el Power Spide in Axe se va a retrasar todavía más se ha tenido que terminar las botas a Bedage llevamos como 10 minutos fácilmente esperando ese Orbe del Olvido y tu principal fuente de daño es un Lurox que ahora mismo Engie lo tiene claro lo hemos visto en la Team Fade del Dragón la definitiva de Skarner ha sido sobre Grapes aunque aguantes bastante que después vas a buscar también el Baile de la Muerte y tal el DPS que tiene la composición de Vitality es suficiente te van a matar para bajar a Lurox te van a matar o sea si te comes la grúa vas a morir eso es así poco puedes hacer y esa diferencia de oro que se empieza a recortar cada vez más Vitality empieza a asomar la cabeza como tú bien dices Champi esto pinta bien para ellos pero bueno lo que está también aquí es el Barón un minuto y medio para ese siguiente Drake también que puede cambiar las cosas y como vemos el oro comp está forradísimo o sea está en Andorra ahora mismo va bastante sobrado y es el jugador más importante del equipo de Vitality sin duda y el que va a tener que jugar perfecto para que el equipo se lo pueda llevar completamente y lo bueno de Freal por lo que es un carry tan prioritario en este meta si no fuera porque Varus es un monstruo y encaja en todas las composiciones sería posiblemente el carry más importante del meta porque tiene un power spike en cada objeto que es algo que no le pasa prácticamente en ningún personaje o sea Freal cuando completa el Maramune no es uno muy grande pero realmente se nota mucho en línea incluso antes del Maramune ya con la lágrima puedes spamear muchas Qs y cambia completamente el personaje en el momento pilla la trinidad es un personaje completamente nuevo lo hemos visto en la fight del dragón se transforma y ahora cuando pille el tercer objeto va a ser otro escalón de poder gigantesco para comp que no para de crecer desde aquí es que no es que vaya a decaer realmente conforme hace la partida sino todo lo contrario ¿Quién nos iba a decir Champi que que nuestro amigo Afelios no iba a ser el AD carry más fuerte o sea hace unos meses que le hayan metido fin con nerfs y aún así sigue siendo first pick que sigue estando hasta las trancas aunque lo ha nerfeado 20 veces sí igual tiene pero ya no es el mejor al menos bueno 15 segundos para que salga el siguiente dragón en G que está por aquí R al con Yuumi el R al Yuumi también archiconocido ya no todo el mundo es fan de Yuumi Champi hay gente que no está de acuerdo con el diseño de este campeón no termina de gustar el tema de poder jugar distraído por así decirlo pero bueno Odo Amne que está por aquí va a poner los pimpollitos para dar visión parece que el equipo de Schalke no va ni siquiera a plantear como han robado la anterior se lo pueden permitir les ha dado un poquito de ventana para respirar quizás ese robo por eso te comentaba yo antes que me parecía ridículo entre comillas que Vitality hubiera regalado el primer dragón porque si no te hubieran robado este estaríamos hablando de que hubieras obligado a Schalke a pelear ahora y sería alma pero claro has regalado el segundo te han robado el tercero y ahora todavía estás a dos dragones del alma de Oceano de todas formas Vitality sigue por delante sigue implantado en la partida pero claro la diferencia en el marcador de oro es mínima y aunque es muy virtual por lo que comentamos porque hay 2600 de oro que se pierden en esos fajines de mercurio realmente la composición de Schalke 04 no es calamal y bueno lo comentabas tú hay gente que odia a Yumi pero en general el chat de Twitch está lleno de fans de Zoe que siempre esperan que Zoe gane y va a buscar el sombrero mortal de Rabadon de segundo objeto está 1-0-1 y hay que tener cuidado porque por mucho pill que tenga Yumi realmente va a llegar a un punto en el que Avedage sea capaz de burstear a uno de los carries de la composición a mí jugar Yumi no sé está bien me gusta o sea en plan puedes estar ahí viendo un stream o material y jugarla y no pasa nada o sea te metes dentro del otro y que haga el trabajo y ya está y la Zoe bueno es especialito también el gameplay de ir tirando cosas random y si da una que se muera alguien está guapo cuidado aquí porque pueden hacer algo con que se adelantaba bastante el resto del equipo del sal que está aquí también no sé si van a plantear pelear aquí no hay ningún objetivo aparte del varón cerca pero parece que puede haber algún fallo de posicionamiento champi pero enseguida en cuanto vemos que hay un poco de riesgo los dos equipos para atrás no se la quieren jugar demasiado baja del rey también comp o sea va por la build completamente clásica de Freal Vitality de hecho estamos viendo como que tienen a Engie y tienen también a Kabochard están dándole un poco la iniciativa al Schalke si no inicias tú yo no voy a hacerlo y es lo que hemos comentado dos composiciones de front to back dos composiciones que juegan mejor cuando es el otro equipo quien lleva la iniciativa lo que han propiciado es que hayamos tenido 15 minutos sin absolutamente nada de acción y ahora aunque Vitality parece estar dominando el mapa lo estamos viendo y Naxe con el Inferno es capaz de limpiar oleadas en medio se han olvidado de que la botlane existe como si fuera Norteamérica y están jugando todo el rato alrededor del Naxo bueno aquí están esperando a que alguien se es que a la mínima que alguien se posicione un poquito mal pues a ver si se mueren es lo que están haciendo pero ya te digo jugando con muchísimo miedo jugando al buscar el error del otro a esperar al dragón y a ver qué pasa tampoco lo veo mal o sea tienen miedo está claro quieren ganar Vitality tiene mucho que demostrar el Schalke también tuvieron un split bastante desastroso el Schalke sobre todo que empezó bastante mal que de hecho me llama la atención porque Forgiven sigue contratado todavía o sea está ahí no va a jugar cobrando sí está pasando por caja pero no va a jugar claro entonces esto como que me llama la atención bastante Forgiven está jugando la típica partida del Monopoly que vas por detrás no tienes prioridades perdón propiedades y pues bueno tienes que esperar a pasar por salida todo el rato no 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 está bien está bien no y además esta partida tiene varias similitudes con el Monopoly también porque el Monopoly se alarga un poquito no se hace mucho tampoco entonces bueno estoy seguro de que todo el mundo agradece que un Vitality Schalke se vaya a minuto 50 sí 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 a ver son dos equipos con fanbase potente sobre todo aquí en España se les quiere se les quiere yo le tengo yo al Schalke le tengo cariño o sea tengo que decir que me caen bien o sea son gente yo les ayudaría a cruzar la calle ¿sabes? realmente Schalke es un equipo que trabaja muy bien a nivel contenido o al menos distribuye varios recursos a ellos que tienen posiblemente una de las mejores academias de Europa aunque no pasarán de grupos en el European Masters porque se les cruzó Movistar Riders en el camino y luego Vitality tiene una gran fanbase en Francia o sea realmente son equipos potentes sí 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 una cosa no quita la otra lo cortés no quita la valiente cuidado aquí porque Lulux estaba un poquito adelantado y ojo porque llega la grúa a ver si le pueden pillar el flash directamente encima de esta Lulux la pueden matar y centralmente sí que tiene la ulti le da tiempo a lanzarla llegaba el Dios de la Forja Lulux sobrevive pero termina muriendo al final se da la vuelta llegaba Yumi lo fallaba Zou y absolutamente todo también Lulux quiere escapar van a pillar también a Inax a ver si pueden acabar con él pero se esconde finalmente muchísimo daño el que cae y era suficiente la grúa para terminar con Lulux a pesar de que le daba tiempo a tirar la R y ahora va a ser dragón para el equipo de Vitality es que es ridículo lo de Skarner llevamos mucho tiempo sin verlo pero Grave Fajin de Mercurio Avedage Fajin de Mercurio Inax Fajin de Mercurio ha dicho bueno quien no lo tiene la Lulux pues a por ella ahora van a intentar el balón Nashor está Lulux por la zona realmente ojalá Uchi se va a meter la R la R de Maokai vamos a ver si lo pueden hacer está muy tocado ahí está es Atomklo esto puede ser terrible para el equipo de Vitality se lo termina llevando Skarner también pero quieren pelear le deja al tontado se va a meter Maokai esto ya está arriba ahí está la falange imperial pasa por encima del muro Lulux quiere más acción se va a pegar con Milita el extenuar es instantáneo está tocadísimo para atrás y finalmente aseguran el Nashor arriesgado Champi pero le sale bien la verdad es que un Nashor cuanto menos extraño sobre todo porque cuando te enfrentas a personajes como Maokai el Nashor se puede convertir en un cuello de botella que jugó una mala pasada para tu equipo de todas formas es lo que comentábamos Lulux estaba tan lejos que no iba a llegar a robarlo y es lo que ha permitido que Engie lo asegure por cierto comentabas tú ¿no? Acelios sigue hasta las trancas hemos visto esa definitiva lo que le ha hecho bien no está pero bueno lo que tampoco está bien es este dragón que va a estar disponible y lo que tampoco está bien es que Skarner tenga la ulti otra vez ya casi la va a tener prácticamente de nuevo pero creo que no va a dar tiempo a hacer nada en este dragón vamos a ver si se quieren meter a pelear aunque sea no parece que vaya a ser así llegaba el teleport un pelín tarde quizás si hubiera sido antes se hubieran planteado la lucha pero esto no está mal porque es el tercer dragón para el Schalke aunque lógicamente el Baron Nashor tiene más importancia Vitality bueno es la primera partida del split tampoco creo yo que haya que achacar demasiado yo creo que es un momento en el que pruebas cosas buscas sorpresas es un partido realmente importante son adolescentes curiosos o sea están experimentando claro yo creo que Schalke va a ser un rival directo para ellos durante esta temporada y teniendo en cuenta que es una super weak los partidos serán importantes pero de verdad Vitality va a tener que trabajar mucho la gestión de los dragones de cara al summer split porque estamos hablando de que estás jugando una composición con presión en bot estamos jugando una composición que va a jugar alrededor de los dragones sale el arma de océano que es la mejor del juego y que además sinergifa con tu comp y se ha llevado Schalke 4 4 3 de los 5 dragones sí ahí está y la torre de medio va a caer con este con este Baron Powerplay se va a llevar la torre del carril central hablando de decías no beneficiar a comp hablando de comp lo tenemos aquí muy cómodo ya con sus objetos la hoja del rey como decías el fajín de mercurio bueno la torre de bot que sobrevive al menos hombre Champi te digo una cosa si de este Baron solamente sacan esto ni tan mal porque sigue teniendo el Schalke esa posibilidad en el futuro de coger el siguiente dragón y pelear por el alma yo creo que la partida no está decidida para nada todavía ni mucho menos ya hemos visto lo que pega a Celios ya está en 3 objetos lo comentábamos que hacía falta lo mismo para Vedage y yo creo que comp ubicate lo que está recibiendo por parte de Inaxe porque tenía ese crescendo y le ha partido la cabeza a comp porque ha fallado porque ha fallado la ulti si no cuidado si no igual lo mata estaba también la bro para curarle y es precisamente esto yo creo que refleja muy bien lo que te quería comentar y es que ha sido de hoja del rey en lugar de Manamun perdón en lugar de Baile de la Muerte me gusta que haya sido de Trinidad pero igual el Baile de la Muerte sí que te hacía falta porque tanto a Felios con la ulti como a Vedage con un Padel estelar estamos viendo que son capaces de bustear a Kong por mucho que tenga Yumi al lado bueno un poquito ulti de Real de la del Exilions como las llamo yo cuidado aquí porque ahora va a poder este dragón madre mía el daño que hace este Real la curación de Yumi es tremenda no obstante el gatito cósmico como le pone y ahí está el varón que no va a ser suficiente para pushear el carril superior Champi y da sensación de que tienen varón pero no consiguen sacar tanta ventaja y el salque poco a poco pues van tranquilos y van a seguir intentando reducir la distancia la partida va a estar prácticamente en una teamfight y lo que juega a favor de Vitality bueno perdón de Shalke mejor dicho es que tienen mejores win conditions o al menos más ¿no? porque tanto Lurox como Avedage como Inaxe pueden ser defensivos en una teamfight en cambio Vitality va a depender muchísimo de Milichai de Kong puesto que Engie ya ha pasado sus mejores momentos y no debería de ser protagonista en las peleas ¿no? y que solo le puedes tirar la R a Lulu realmente porque bueno se la puedes tirar a Maokai pero no es lo mejor y el resto tienen todos ese es el tema y eso es a lo que me refiero ¿no? que realmente Vitality está apostando todo a una sola carta entre comillas que va a ser Steph Real y en cambio Shalke 04 tiene un poco más repartido el juego ¿no? tiene win conditions variables sí, sí, sí pues a ver qué tal porque lo que sería importante será ese siguiente dragón que aparece en dos minutos ya lo hemos visto como el Shalke evidentemente necesita coger ese dragón Vitality va a tener que lucharlo y creo Champi que en esa fight sí que va a ser muy importante lo que pase que si consigue Zowie cazar a alguien y dormirlo y no permitir que tenga la iniciativa este Skarner y que pille a Lulu pues quizás pueden pelear si en cambio Vitality pues como tú bien dices tiran la llamada del dios de la forja levantan a tres entra Skarner y se acaba la partida pero es muy importante el posicionamiento y cómo planteen las peleas porque realmente a nivel de ventaja por mucho que el oro indique ahí la partida está súper igualada el daño que tiene el equipo del Shalke es brutal y hablamos mucho de ese real pero es que lo que estaba haciendo a Felios amigo es tremendo el daño es exagerado sí, es que ya está en tres objetos y medio tiene también el Fajín y aquí donde va a estar la definitiva para defender esa torre pero es lo que decimos el daño del real debería ser suficiente para derruirla de hecho va a llegar también a llamar al dios de la forja Felios que gasta la suya propia para intentar disuadir a los chicos de Vitality y como que ha perdido la mitad de la vida pero Yumi se la ha levantado pulsándola sí, la curación de Yumi ya está alcanzando límites bastante bizarros la verdad pero bueno pues esa ulti de Maokai que bueno servía para disuadir un poco tampoco pasa nada porque diría que en 50 segundos en el dragón ya van a estar todas las ultis arriba otra vez así que bueno si no pues poco faltará la verdad que los cooldowns son bastante bajos van a volver van a seguir farmeando van a posicionarse y veamos esa pelea de del el dragón algo que nos hemos comentado Champi también es esos objetos de Orn mejorados que siempre nos gusta tener a Orn en nuestro equipo como aliado para que el late game se ponga un poquito más de nuestra cara aunque no debería a lo mejor es que de verdad que lo que puede hacer Comp es una barbaridad estamos viendo incluso solo con una ulti le puede quitar media vida a Nukes sobre todo cuando tiene la Brof encima porque le gustan le bustear las estadísticas el problema que tiene Vitality es que ha cedido tantos dragones que Shalky ahora recibiría el alma de Oceano te voy a decir una cosa Sharin quien se lleve el alma de dragón va a ganar la partida pues vamos a ver porque Mokai está asomando el hocico a ver si puede hacer algo va a lanzar la ulti que la tiene otra vez se va a lanzar directamente encima del equipo de Vitality vamos a ver si pueden acabar con ellos se tienen que retirar va a dar la vuelta Mirika que estaba zoneando también tiene que flashear por encima del muro Odo Amne están toladísimos y esto es un dragón que no van a poder luchar no tienen vida y míralo como cae Champi como cae es que habían pillado a cabo Char creo y claro no podían hacer mucho más este tipo de fights favorecen mucho a Vitality fights donde no muere nadie fights donde luego además retrocedes porque claro tú tienes una redención enorme y las curaciones de Yumi mientras que el equipo de Shalkefero 4 quiere fights explosivas fights donde puedas burstear con la ulti de Aphelios con el Infernum donde Avedage pueda bajar un objetivo y tú lo que tienes es el Solari para meter ese escudo para poder aguantar en esas fights más cortas y tienes a Lulu también que te bufa con escudos pero no tienes curaciones entonces estamos viendo que aunque ambas composiciones sean de un corte similar Vitality quiere alargarlas un poco más todavía o que no sean fights del todo sino que sean tímidos intercambios y Shalkefero 4 hay 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 coma aquí que la hago bueno no no he tenido miedo por un momento el kiw ese es perfecto el kiw ese es perfecto he tenido miedo por un momento pero ahí está el fajín rápido vamos como un rayo he sufrido por un instante digo not like this not like this pero bueno al final Champi creo que nos vamos a ir al siguiente dragón esta gente no tienen prisa no les espera a nadie en casa están solos en la vida y vamos al siguiente dragón el varón que ya salía y el Shalke ¿qué está haciendo? bueno se están metiendo ahí muy a saco vamos a ver llegaba la ulti R también esto es muy arriesgado madre mía como les acaba de poner ahí está la llamada del dios de la forja levanta muchísima gente la ulti Mokai para responder también el varón está a media vida no sé si lo van a querer continuar llegaba también Engie que está deseándolo Francesco Virgolini que quiere entrar pero no lo va a conseguir no se atreve del todo madre mía la curación de Yumi y el varón que se resetea y se cura toda la vida ¿qué ha sido esto Champi? no entiendo muy bien porque es el que F4 inicia un varón con Calibru y Inferno o sea son posiblemente las peores armas de F3 Dios para hacer un Nashor siempre vas a querer tener el Crescendo que es lo que más daño te aporta y el Severum como mucho y ahora mismo Vitality puede encontrar una buena fight sí Odo Amne que estaba fuera de posición se tiene que dar la vuelta con avance retorcido a ver la que por encima ahí está el external instantáneo la ultimate de Aphelios es buena llegaba Milicha por la espada también está tocado Engie tienen que retirarse pero Komp está zoneando a todo el mundo tiene muchísimo daño con esta Yumi en su interior y Naxe que se tiene que retirar también y es que al final siempre pasa lo mismo Champi no pueden ir de cara porque los revientan y pierden muchísima vida es muy muy difícil realmente para Schalke contestar esto y Vitality que sigue paciente sigue esperando se nota que Duke es el entrenador es algo que ya hacía con Splice la temporada pasada y lo estamos viendo van a jugar a la win condition del alma de Oceano saben que ganan los batallos de Sustain con el alma de Oceano será incluso más exagerado y saben que Komp es un dios griego ahora mismo Schalke 04 tenía Forgiven pero ha llegado Komp a derruirlo tendrá cuerpo de dios griego también no se habla de eso no se quiere hablar es una escultura griega Komp no se quiere comentar mucho bueno vamos a ver porque el varón sigue con Villa lógicamente Komp está hasta arriba vamos está muy muy fuerte Odoamne que llega por el lateral no sé si quiere iniciar ojo a Velagge que va a dormir finalmente Angie también por la parte superior partiendo la pelea le toca un poco pero se mete dentro Yumi Odoamne se queda vendidísimo va a tener que usar la R pero los pilla bien esto es muy bueno para el equipo de Schalke vamos a ver si pueden hacer algo Velagge se mete también los levantan con la ulti de Yumi va a llegar la llamada el dios de la forja se dan la vuelta y ya está está pegando Lulux pero termina muriendo Odoamne al final se quedan tocadísimos pero no muere Cabochard y es que aguantan un montón cómo se curan y cómo aguantan Champi no se muere absolutamente nadie y la pelea me parece que no no podía ser mejor para el Schalke Schalke y vamos a ver la fight de nuevo el flanqueo de Abner muy bueno has pillado a Com pero claro la ulti es brutal de hecho es que no puede hacer nada pero lo de Yumi es repulsivo lo de Yumi es algo que de verdad hay que mirárselo y sobre todo también que no hay heridas graves en Schalke o al menos no han podido aparecer y claro se nota muchísimo es curioso a Felios no lleva heridas graves no me había dado cuenta pero como que lo daba por hecho como que lo daba por hecho que las llevaban pero claro Abedage se ha saltado el Orbe del Olvido porque como tienes que parar en QSS ha ido directamente a por Rabadon y ha saltado el Orbe del Olvido y ahora va de Bastos de Vafío y el Rabadon se lo está comiendo ahora creo yo porque no van a matar a nadie absolutamente y fíjate que es que esa pelea era muy bueno el engage otro como ese no se van a tener o sea aún así no matas a nadie madre mía la ulti de R es lo que pega bastante duro y el siguiente dragón Champi aparece en 30 segundos pero es que me temo que el escenario va a ser el mismo a no ser que el Schalke pille a alguien muy bien y que a Yuumi pues no sé le dé una bolia es que si no no sé qué van a hacer muy difícil hay 15 segundos si sacas el alma del Oceano yo te lo he dicho Sharin sé que es una predicción asegurar pero quien se llevara el alma del Oceano iba a ganar si se pillan si van con ventaja y pían la mejor alma del juego van a ganar Sharin me juego lo que quieras aquel que tira el Nexo se lleva el mapa pues ahí está es que es totalmente free este dragón no se puede hacer nada o Doamne que estaba asomando el morro a ver si hacía algo pero bueno Yuumi con esos proyectiles a verdad que se metía por encima también y la llamada del dios de la forja va a llegar también a ver si puede levantar es finalmente a Felios pero no se atreven a entrar no lo han visto claro del todo y bueno al final a Felios hay que respetarlo también Champi tampoco nos vengamos arriba porque sabemos lo que puede llegar a suceder lo está intentando Inaxe todo lo que puede a verdad que también lo buscaba ahí alguna burbuja sonífera soñadora no que mejor dicho pero tampoco llegaba y con el alma de Ofeano Vitality ahora mismo es prácticamente incontestable además es que el alma de Ofeano te cura cuando pegas y estamos hablando de una composición que pega constantemente es lo que faltaba también es lo que faltaba claro no va a parar nunca de pegar un Azir un Freal no es que tenga una rotación de habilidades que cuando se termina ya no hace nada entonces ahora mismo Vitality se puede permitir lo que quiera y a Vedal ha gastado la definitiva Cabo Char que no tenía la suya si hubiera tenido llamada el dios de la forja podría haber buscado al milliner del Char esta partida Champi yo creo que se está complicando ya muchísimo lo que se curan lo que aguantan el plan que tienen de partida va muy bien ahora tienen todavía ese Baron para hacer un Baron Power Play y a ver si pueden aquí tirar esa torre inferior parece que van a seguir apretando un poco y a ver el Sal que si puede llegar a defender y al menos estirar el Baron intentar robar ese Dragon Anciano de alguna manera y robar la partida atracarla porque de otra manera va a ser complicado es que quedan 4 minutos para el Dragon Anciano y Vitality si quiere podría cerrar la partida antes de ese Dragon Anciano pero tiene pinta de que no van a querer todavía hay esperanza para mis panas del chat que querían que Zoe ganase y los han metido en la cárcel por ello lo siento no se les ve bien frescos ahora mismo pero sí quedan 4 minutos para el Elder y lo único que puede buscar el Chalker es robar ese objetivo neutral es la única esperanza realmente porque hemos visto que en las peleas igualadas es realmente difícil incluso levantando con Maokai levantando con la ulti de Lulu encima muy muy difícil también te digo Champi este Graves desapareció un poco no esta partida no es un Graves de estos que dices uff como ha reventado lo que está haciendo al principio no ha podido y ahora evidentemente ya Graves lo que aporta es daño y a lo mejor ya no sirve de nada tampoco si no puedes llegar a invadir a Engie no puedes sacar ventaja al principio de partida es verdad que Graves es un personaje que es bueno en prácticamente toda la fase de la partida una vez tiene la cuchilla negra con esta irrupción de fase gana muchísima movilidad porque claro tienes el bacteriófago cuando pegas ganas movilidad además las habilidades y cuando se te activa la irrupción de fase con la capa del Nimbo además si gastas el smite es que eres un Formula 1 con Graves pero claro el problema está en que no hay objetivos claros se van a encontrar aquí o Doamne lo quiere intentar vamos a ver si lo hace la once retorcido van a tener que ser la última pelea y está la era también llega el resto del equipo no van a poder hacer absolutamente nada llamada del Dios de la Forja va a intentar levantar se mete un golazo por en medio de todo el mundo se mete contra el Muro también van a levantar a Nyux esto puede ser el GG la falange imperial que empuja al resto del equipo siguen golpeando para atrás a Vedaga que se quedaba totalmente tocado y tiene que recular con ese limpiar pero esto es demasiado no se puede hacer nada en los cinco contra cinco Champi lo ha intentado Doamne y realmente ha salido muy perjudicado hablábamos al principio sería extraño que Engie gastara la definitiva en Odoamne pero claro si ya lo bajas de esta manera no puede aguantar Maokai y Shalke 04 que tiene que defender sin Lulu un cuatro contra cinco Vitality se lo va a pensar un poquito más que se van que se van que yo no me la juego que no me la juego que tío que quiero ganar y que hay un 1% de que muramos ahora y perdamos pues me retiro y no lo veo mal del todo también en plan de bueno si lo puedo garantizar para qué me la voy a jugar saben que están ahí le tiran el boloncho en plan de oye cortaros un poco que esta es la del día 1 cuidado porque está Engie también ay 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 no me digas que la van a liar ojo avance retorcido aquí también acaban pillando a Engie pero está el resto del equipo vamos a ver si pueden alcanzarlos la definitiva que llega un poco tarde y Francesco Virgolini lógicamente que la esquiva sin ningún tipo de problema así que para atrás baqueamos y incluso creo Champi que a lo mejor se hacen hasta el anciano fíjate el problema no ha sido la ulti de Maokai sino la burbuja somnífera de Avedague que no ha impactado y aquí es lo que te digo o Doamne se ve encerrado tiene flash puedes flashear el muro y perder el recurso pero vamos a intentar fightear y Naxe gasta bien el QSS pero fíjate que Doamne ha sido severamente castigado y aquí bueno pues te has comido un knockup y te vas para el Pofo Nux es posiblemente la herramienta más vulnerable de Shalke 04 y gastaba incluso la ulti en Doamne por lo tanto no ha podido hacer nada por sí mismo y Vitality lo que decimos ¿no? tienen la partida ganada pero van a querer jugársela al Dragon Anciano solo al 99,9% ganada y no queremos eso y aquí hemos venido a no arriesgarnos absolutamente nada queremos ganar de gratis 100% cuidado aquí porque madre mía lo que pega este es realidad puedes saltar hacia adelante sin peligro o sea le da igual la cosilla o sea es que y la Yumi está nerfeada también ¿cómo estaba esto antes amigo? pero como nadie lo vio o sea esto vamos a ver el chaval que subió dos cuentas jugando una con los pies y la otra con las manos yo creo que se lo vio se lo vio cuenta se lo vio claro Varón totalmente como cae madre mía nada es una short se la va a jugar el Elder Shalke en las oficinas del Shalke está Neymar 1% de posibilidades 99% de BF sí, sí, sí es increíble y van a ir al Elder van a ir al Elder o sea por supuestísimo por supuestísimo hay una pequeña parte de mí champi que le gustaría que el Shalke se lo llevara así pero sé que no sé que no va a suceder pero bueno 40 segundos para ese dragón anciano ese hay que respetar las distancias con ese dragón anciano es un poco peligroso ya lo sabéis pueden pasar cosas muy feas pueden pasar cosas muy feas pero parece que antes de que salga igual si plantean hasta tirar la torre central cuidado con esto como madre mía lo que se cura con esta Yumi que escándalo pero también lo que pega nuestro amigo Aferius que lo hemos visto antes en la gráfica de daño como también tenía el casi mismo daño que es real durante toda la partida campeones así que es real lleva full build sharing posiblemente 10 minutos me gustaría saber el oro que tiene comp porque lleva un buen rato ya con la build terminada pues va a caer finalmente la torre inferior quizás no haga falta ni el dragón anciano porque ese inhibidor está completamente expuesto tienen que retirarse van a perder todos los inhibidores esto ya es un escándalo cae la torre cae inhibidor de bot también Odo Amne dice oye chavales me tengo que meter me tengo que meter de alguna manera aquí hay que hacer algo van a pillar a cabo al que se puede al que estaba en medio y van a tener que luchar esto no hay otra ahí está la grúa lo aparca para atrás y esto va a ser finalmente la partida para Vitality había que luchar sí o sí había que pelear Avedage se queda en medio de todos una doble para Milicha va a caer ese último inhibidor y Champi esta partida está finiquitada ha costado 45 minutazos pero Vitality por fin gana su primera partida de esta deck Vitality que gana Vitality que gana con calma con tranquilidad que es lo que más se valora Sharin y Vitality que empieza con Victoria el debut en la League nosotros que nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con el postpartido en Orange queremos darte la bienvenida de nuevo con este Samsung Galaxy S20 por solo 23,50 euros al mes o este Samsung Galaxy A20E por 2 euros y además ahora un 50% de descuento en tus tarifas sin límite de datos durante 6 meses lo que quieres está en Orange donde si no llama gratis al 1414 Orange y un y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y de hecho, ... 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